¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. Nos encontramos luego de varios meses en los que he estado ausente de este programa, por lo menos en los vivos, porque me dediqué a escribir un libro sobre Apocalipsis. Entonces, hoy, retomando la conducción de este programa, nos encontramos en un contexto terrible, no solamente por el dolor que provoca las muertes que se están produciendo en el contexto de la escalada del conflicto entre Israel y Palestina, sino por las consecuencias que podrían desencadenarse en el resto de los países del mundo, que son totalmente imprevisibles, aunque muy posibles, podríamos decir. Además de esto, vamos a estar hablando sobre una nueva exhortación del Papa Francisco al mundo entero. podríamos decir que es una especie de tirones de oreja por no haber prestado atención a su encíclica Laudato Si. Y bueno, vamos a estar analizando un poquito lo que dice el Papa también y qué repercusiones y qué proyecciones tiene sobre lo que se viene para nuestro mundo y también lo que las profecías de la Biblia han dicho respecto a lo que viene. Para esto me acompaña Loreto Martínez. Muy bienvenida. Muchas gracias y también agradecemos a todas las personas que nos están viendo por los diferentes medios. Queremos recordarles que ustedes pueden dejar sus comentarios, también ser participantes de esta mesa redonda que tenemos aquí con sus preguntas o comentarios también sobre todo lo que se está viviendo en el mundo. Y recordarles que estamos en youtube.com barra arroba advenir y también ahora estamos en facebook.com barra redadevenir.tv y hemos ampliado nuestro espacio de redes sociales y ahora estamos en Twitch también. Nos pueden encontrar como redadevenir, twitch.tv arroba redadevenir. también en rambol que ustedes también pueden encontrarnos allí como red como rambol.com redadevenir y también en telegram estamos realizando la transmisión en vivo en redadevenir en vivo o live y ustedes pueden ahí encontrar ese canal de telegram y ahí pueden también verlo en vivo. En cualquier plataforma que ustedes se sientan más cómodos, más seguros para poder participar y hacer sus comentarios, ahí vamos a estar leyéndolos y también dando respuesta a ellos. Bien, bueno vamos a hacer algunos comentarios respecto de cómo hemos llegado hasta aquí. Hace un tiempo una persona relacionada con el canal me trajo una guía de apocalipsis muy antigua. Eran las hojitas sueltas, muy deshojadas y me dijo por favor usted podría actualizar esta guía de estudio de apocalipsis. La persona tenía una imprenta, hoy ya ha fallecido. Y me sorprendió con ese pedido de que actualice una guía de estudio sobre apocalipsis que ya era muy vieja. Y esa persona suele ayudar al canal con las impresiones del conflicto de los siglos, por ejemplo. Es quien tiene a cargo la tarea de impresión de todos los materiales que se reparten. Sí, tanto en la versión que se ha hecho ilustrada como la versión de lujo y cosas así. Entonces es una persona que siempre ha estado apoyando lo que es la misión en cuanto a la parte de publicaciones en ese sentido. En el momento en que me trajo el encargo, podríamos decir, yo dije está bien, en el momento que tengo un tiempo lo voy a ver. Pero cuando me puse a verlo yo dije, en realidad hay que empezar de cero, como quien dice. Hay muchas cosas que hoy el conocimiento de apocalipsis ha avanzado mucho. Y es necesario establecer un replanteo de muchas cosas para poder tener el conocimiento actual de este libro, a mi criterio por lo menos. Entonces cuando me puse a tratar de hacer el trabajo dije, primero antes de hacer una guía hay que escribir un libro, dije yo. Hay que dejar la teoría, las interpretaciones explicadas para luego poder decir, bueno, una pregunta, una respuesta y hacer una guía de estudio. Pero sin un contenido base era muy difícil hacer una nueva guía. Entonces me puse a redactar un libro y como que se extendía mucho en el tiempo la tarea por la cantidad de cosas que uno tiene que hacer. la cantidad de cosas que estaban pasando en el mundo y que hemos venido presentando en este programa. Pero llegó el momento en donde ya es como que nada sorprende, podríamos decir. Otra vez una noticia del nuevo orden mundial. Otra vez una noticia de las monedas electrónicas. Otra vez una noticia... Capaz que podemos transformarnos en comentadores de noticias y nos quedamos ahí. Y eso sería peligroso porque estamos dejando de lado el contenido que Dios nos ha dado para que estemos atentos en este tiempo. Entonces yo dije, bueno, voy a poner una pausa en los programas que estábamos haciendo, aunque no solamente hemos comentado noticias, hemos dado seminarios de Daniel, de Apocalipsis, del Santuario, y un montón de programas más con contenido bíblico. Pero yo dije, voy a dejar de lado toda la bulla de lo que está sucediendo y que están sucediendo muchas cosas. Si ustedes se ponen a pensar todo lo que ha ocurrido en este año 2023, realmente son muchas cosas. Pero yo dije, me voy a concentrar en escribir el libro sobre Apocalipsis. Y así fue que en este tiempo, aunque ustedes quizás no me han visto en vivo en muchos programas, he estado trabajando y quizás bastantes horas más, llegando tarde a casa. Loreto me ha sabido tener paciencia porque he estado abocado y hasta que no lo termine no paro. Esa era mi meta. Por último, ya en los ajustes finales, en la revisión del libro, en la diagramación, se acercaba una fecha que es muy importante en el calendario bíblico, podríamos decir, en el calendario de las fiestas bíblicas que Dios estableció, que era justamente Yom Kippur y todo el sistema festivo de la Tercera Santa Convocación. Lo que es fiesta de trompetas, Yom Kippur y fiesta de los taronáculos. Y justamente esa fiesta Yom Kippur era muy importante en cuanto también estaba muy relacionada con lo que ibas a presentar en el libro, porque justamente hablas del juicio, ¿no? Claro, el libro se titula Apocalipsis, el juicio de Dios. Entonces yo dije, ¿qué mejor fecha para lanzarlo que esta? Que el día del Yom Kippur, el día del perdón también se conoce. Claro, que es tanto el día del juicio, el día de expiación, el día donde se perdona, también se lo conoce como el día del perdón. Hay muchos nombres para este día, ¿no? Entonces, bueno, trabajé día y noche, como quien dice, para poder lanzarlo en esa fecha. Gracias a Dios pudimos. Todavía no está en un formato impreso. Estamos trabajando para ver si lo podemos publicar. Mi intención es, a través de los canales, como dice, regulares, de las asociaciones de casa editora que posee nuestra iglesia. Vamos a ver si es posible. Estoy tratando de hacer contactos. Vamos a ver si nos atienden. Y si no, ya está al aire, ya se puede descargar. Vamos a estar mostrándoles cómo poder adquirirlo. También está en Amazon, para aquel que lo quiere en físico. Y también lo pueden conseguir totalmente gratuito a través de la página de internet que acabamos de estrenar, que es diloalmundo.org. Allí, usted lo puede descargar en su celular, en su tablet, en su computadora, imprimirlo. Ya vamos a estar viendo cómo se puede hacer para acceder a este contenido. Ahora, ¿por qué también quería publicarlo y llegar a esta fecha? Porque para mí, en mis estudios personales, era una fecha en la que yo estaba atento. ¿Atento a qué? Bueno, aquel que nos ha venido siguiendo en los estudios que hemos presentado en Dilo al Mundo, quizás recuerde, quizás se le haya olvidado. Pero algunas veces hemos comentado que, si tenemos en cuenta el nuevo escenario, podríamos decir, que estamos viviendo desde que comenzó la nueva realidad, podríamos decir, la nueva normalidad que vivimos en el mundo entero, a partir de la crisis sanitaria, lo vamos a decir de esta manera, a buen entendedor, pocas palabras, que hemos tenido, que inició cerca de marzo de 2020, fecha de Pascua. Estábamos atentos a ver qué podría pasar, si podría llegar a existir algún paralelismo con el sitio de Jerusalén. Un primer aviso, tres años y medio antes, y un escenario más caótico, tres años y medio después de ese preaviso, podríamos decir. Entonces, esta fecha de la Tercera Santa Convocación, podríamos decir, incluso Yom Kippur, es como que generaba expectativa, podríamos decir, es estar velando, a ver si ocurre algo, de estar preparados para lo que pueda llegar a ocurrir. Pero también de profunda meditación. Yo sé que con este tipo de cosas no es para andar jugando, no es para andar diciendo, ah, fíjense, aquella fecha, aquella otra, o lo que fuera. Y es algo que uno lo hizo... Siguiendo las convicciones que uno tenía en ese momento, o también presentando como lo que uno había analizado de la situación. Claro, con todo el cuidado de decir, no estamos hablando de nada cierto, estamos diciendo, prestemos atención, estemos atentos, alerta, a ver cómo pueden llegar a ser las cosas, pero al mismo tiempo, al acercarse el momento, uno entra en profunda reflexión de decir, nos habremos equivocado, o no, o cuánto cuidado que hay que tener en hacer un comentario de este tipo. Pero al mismo tiempo, uno tiene que ser fiel con la conciencia. Si uno estudia y Dios le dice algo, Dios le muestra algo, o uno tiene determinada expectativa, uno tiene la responsabilidad también de compartir. Sí, porque era un... En toda prudencia, pero no guardárselo para uno, y después, si sucede, bueno, todo el resto, pobre, pero yo sabía que podía llegar a pasar, Sí, porque es una advertencia, una advertencia quizás para el mundo, para despertar, para comenzar a prepararnos, para tomar decisiones también, ¿no? Mientras teníamos la oportunidad. Entonces, yo creo que realmente todas las personas, o por lo menos en el caso de nosotros que hemos presentado esto a través de este programa, ha sido con la intención justamente de que analicemos las cosas que estamos viendo con una visión profética, pero sobre todo para despertar a las personas, ¿no? De que no estemos dormidos, digamos, en nuestro mundo cotidiano, en nuestro día a día, sino que estas cosas sean una oportunidad para tomar decisiones importantes, ¿no? Y justamente Dios nos manda a que estemos velando. Sí. El que está velando, está atento. Escucha un ruidito e investiga ese ruidito, hasta que no descifra a qué correspondió, por ejemplo, el padre de familia que vela para que no dejen minar su casa, está atento a señales que puedan llegar a pasar. El que se encuentra dormido, no va a haber ruidito que lo confunda, podríamos decir. Pero al mismo tiempo, no le podemos dar entidad a cualquier cosa. Exactamente, sí. Entonces, son momentos de reflexión, podríamos decir. De estar atentos, repasando lo presentado, analizando. Pero por otro lado, también de tranquilidad, de decir, hicimos lo que creímos conveniente, lo que creímos necesario, lo que Dios puso en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro canal de comunicación, como quien dice, podríamos decir. Aparentemente, la fecha había pasado sin ningún sobresalto. Algunas cositas que vamos a estar comentando me habían llegado, pero tampoco como para darle una entidad de decir, ah, no, pasó algo realmente importante. Cuando justamente el sábado anterior, en un día santo, sobre todo para el pueblo de Israel, doblemente santo, porque es justamente el día en que se celebraba, se terminaba de celebrar la fiesta de los Tabernáculos, el día de mayor fiesta, podríamos decir, ocurre un hecho que sin dudas va a cambiar la historia del mundo. No podemos decir en este momento qué consecuencias se van a desencadenar. Pero así como los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, en las Torres Gemelas, fue algo que todo el mundo desde que comenzó supo de que era algo que iba a cambiar la historia, efectivamente cambió la historia, y para todo el mundo, esto ya hay gente, comentadores, que lo están asociando con eso mismo, porque es algo que realmente ha impactado al mundo y está desencadenando desde el momento cero, o podríamos decir desde el momento uno, porque en el momento cero hay muchas preguntas que vamos a comentar enseguida. se empezó a actuar de una manera muy decidida, es muy trágico el horror de los hechos ocurridos en Israel, como los que están ocurriendo ahora, también en la Franja de Gaza. Miles de personas muriendo, quedando sin atención médica, sin electricidad en un hospital, sin alimento, sin agua potable, les dan 24 horas a un millón y medio de personas para que se desplacen de una ciudad a otra, dejándolo todo, imposible, en condiciones de total escasez. Entonces, el resto de los países empieza a posicionarse, los Estados Unidos ya ha trasladado uno de sus mayores portaaviones y buques de guerra a la zona, poniéndose totalmente, aparentemente, del lado de Israel. Y un conflicto que empieza a desencadenar un montón de, podríamos decir, adrenalinas o de esas cosas que las personas guardan en el interior, raíces de violencia que existen entre esos pueblos. Ahora, yo les decía, el escenario de aquí en adelante se empieza a vislumbrar, ¿no? Lo que no se sabe son muchas cuestiones vinculadas con el hecho en sí. Por ejemplo, ¿por qué solo se informa de muerte de civiles? ¿Es que no hay ningún policía o militar muerto? Esa es una pregunta que yo me hago. Quizás es en la ignorancia de que nos llegan cierto tipo de informaciones para impactar y otras no. ¿Cómo es que el servicio de inteligencia de Israel, el Mossad, ignorara de semejantes planes? Cuando es uno de los servicios de inteligencia más dotados y más capacitados del mundo entero. Israel contaba con un muro de separación inteligente de última generación que tenía sensores por todos lados, cámaras, cómo es posible de que los terroristas no solamente lo vulneraran y pudieran atravesarlo por arriba, por abajo, por donde sea, sino que entraron e hicieron las suyas en Israel y salieron prácticamente sin ningún tipo de resistencia llevándose cantidad de rehenes. según testigos que he estado viendo algunos testimonios en redes sociales, el ejército de Israel tardó unas 10 horas en llegar. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Israel estaba descuidado en una fecha tan importante aunque era festiva, se cumplían 50 años de otro hecho terrible que fue la guerra de Yom Kippur en la misma fecha. ¿Por qué estarían descuidados sabiendo que muchas veces se aprovechan este tipo de fechas y son significativas? cuando justamente el escenario en el que se encontraba Israel era un escenario de escalada de tensiones. ¿Cómo me va a preguntar alguien? ¿Por qué escalada de tensiones? ¿No es que estaba firmando tratados de paz, por ejemplo, con Arabia Saudita? Sí, es cierto. Pero esos mismos tratados de paz con Arabia Saudita estaban generando tensiones en otros con otras poblaciones, por ejemplo los palestinos que no quieren esos tratados de paz. Vamos a ver lo que publicó una agencia de noticias Euronews justamente en relación a estos tratados de paz días antes de que se produjeran los antestados terroristas en Israel. Veamos lo que decían. Benjamin Netanyahu asegura que ha alcanzado un acuerdo de paz histórico con Arabia Saudí. El primer ministro de Israel considera además que esto facilitará la paz con los territorios palestinos. mientras Netanyahu ronda a Arabia Saudí para establecer relaciones diplomáticas, la autoridad nacional palestina pide a Riyad que arranque concesiones a Israel a favor de la causa palestina en esta negociación. Precisamente en un momento de escalada de tensiones. Este viernes las fuerzas israelíes acabaron con la vida de un activista palestino cerca de Jenin. Un día antes un joven palestino apuñalaba a un guardia de seguridad en Jerusalén este. Bien, ustedes podrán verlo en el informe de una agencia de noticias podríamos decir independiente. Era un tiempo de escalada de tensiones. ¿Cómo es posible de que se encuentren tan desprevenidos? Tan con la guardia baja podríamos decir. Realmente hay muchas preguntas que están sin responder o quizás se han dado ciertas respuestas pero no terminan de ser satisfactorias. Así como teníamos muchas preguntas en la situación sanitaria que vivió nuestro mundo sin responder dónde se originó por qué qué pasó bueno aquí también hay muchas cosas que no hay una respuesta tan firme podríamos decir. Ahora lo cierto es de que el mundo está entrando en una nueva etapa una nueva etapa en donde quizás no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llegarán los conflictos las consecuencias las implicaciones pero lo que sí se sabe es que tiene el potencial para trastocar muchas cosas del escenario geopolítico mundial en el que nos encontramos. Veamos algunas noticias por ejemplo dice Israel bombardeó un centro de operaciones de Hamas en la Universidad Islámica de Gaza y bueno y hay muchos videos donde se están transmitiendo prácticamente en vivo las destrucciones que está provocando Israel con armamentos letales podríamos decir un cohete y derriba un edificio realmente se ve la fuerza de las implosiones Antony Blayken viaja a Israel para coordinar con Benjamin Netanyahu la ayuda militar de Estados Unidos poniéndose en principio totalmente a la espalda o sea espalda con espalda con Israel apoyando apoyando lo que necesites es la expresión que resumiría otro título en este portal de noticias como el 11 de septiembre israelí fíjate como lo bautizan el 11 de septiembre israelí aunque no fue 11 de septiembre pone a prueba la gran estrategia de los Estados Unidos bueno hay muchos comentarios fue casi 11 de octubre no al mismo tiempo que Estados Unidos se pone espalda con espalda con Israel en otras latitudes por ejemplo en Turquía dice un viceministro turco amenazó de muerte a Netanyahu y Erdogan que es el presidente podríamos decir el primer ministro criticó la reacción de Israel tras el ataque terrorista de Hamas vamos a leer aquí la síntesis de la noticia dice en una fuerte amenaza contra Benjamín Netanyahu el viceministro de educación de Turquía dijo que el primer ministro israelí morirá a la vez que el presidente turco acusó a Israel de no comportarse como un estado mientras bombardea la franja de Gaza tras el brutal ataque terrorista de Hamas aquí vemos dos cosas Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel es la máxima autoridad la primera es que más allá de los tratados de paz y de estas cosas cuando se produce un conflicto hay ciertas iras contenidas que no pueden disimularse y hasta una máxima autoridad de un país un viceministro de educación publica en Twitter una amenaza de muerte a un primer ministro de Israel el país atacado mientras tanto su presidente una persona que juega un rol clave en los acuerdos de paz y en las mediaciones actualmente en el mundo tanto entre Rusia y Ucrania por ejemplo como aún en este caso se lo propone como mediador dice que Israel está actuando como una organización ¿qué quiere decir esto? como una organización terrorista también quiere decir sí recibió un ataque terrorista pero está respondiendo con la misma moneda dice se está poniendo a la altura porque está matando civiles como los terroristas mataron civiles entonces no se está comportando como un Estado eso es lo que dice el presidente podríamos decir el primer ministro turco otra noticia y algo llamativo de esta noticia es que por ejemplo Benjamín Netanyahu había compartido cómo se estaban realizando los ataques ahí en su red social X y es llamativo cómo utilizan últimamente las redes sociales para hacer sus comunicados de manera informal pero también de este tipo de maneras y decir las palabras que utilizó el viceministro fueron realmente el viceministro turco fueron de vos también vas a morir de un disparo o sea son palabras fuertes y palabras de un ataque directo y de como vos mencionabas que no se disimula ni siquiera el odio o el enojo o la rabia no sé y es llamativo que que lo hagan que lo hagan saber que lo hagan por sus redes sociales o lo hagan de una manera pública como para que la gente lo vea como para que la gente lo comparta entonces tienen que tener un propósito detrás de eso o sea no es solamente decir lo que piensas sino que hay algo que quizás están también no sé apoyando al otro bando de alguna manera clara y evidente claro por lo menos poniéndose en contra de Israel sí algo que no es fácil o no sería políticamente correcto hacer en el día de hoy si ustedes ven los medios de comunicación es como que estigmatizan a cualquiera que tenga una opinión que no sea ponerse a rajatabla del lado de Israel ojo yo no estoy manifestando una opinión contraria tampoco yo estoy comentando noticias sí otra situación que se está dando es que casi todos los países del mundo o muchos están empezando a evacuar a sus ciudadanos de toda esta zona tanto de Israel como de Gaza en la medida que tengan posibilidades por ejemplo dice Estados Unidos aseguró que está analizando opciones para evacuar a sus ciudadanos de Israel ante la escasez de vuelos comerciales se han suspendido todos los vuelos comerciales en toda esta zona y así como Estados Unidos quiere sacar a sus ciudadanos también Uruguay también Argentina y también muchos países están coordinando la manera de evacuar a sus ciudadanos civiles ¿qué quiere decir esto? ¿qué esperan que suceda en esa región? que no va a ser algo que se va a solucionar rápidamente sino que algo que se va a alargar y que la destrucción puede estar en ambos lados y que se puede propagar y mucho entonces ¿qué dicen los Estados? bueno si hay algún compatriota los rescatamos ahora y no pagamos un costo político de una muerte después ¿no? al mismo tiempo hablabas de que se utilizaban las redes sociales para expresar este tipo de opiniones ¿no? pero al mismo tiempo estamos viendo una especie de censura a opiniones contrarias por ejemplo la Unión Europea instó a esta misma red social X o Twitter para que tomara medidas urgentes y afines a eliminar lo que ellos llaman la desinformación en torno al conflicto entre Israel y Hamas no sé si no perciben que desde que sucedió la crisis sanitaria estamos en un contexto en donde hay mucho control mucha censura de lo que se dice incluso particulares en cualquier tipo de medio público que pueda ser compartido es si no me gusta lo que decís te tengo que eliminar sí y no y como que van más allá de de cualquier por ejemplo si sos una persona común si sos un presidente o expresidente de Estados Unidos por ejemplo o sea no les importa ni el rango ni la figura pública que es no o sea si no me gusta lo que decís yo lo controlo y yo controlo la información que se va a transmitir y obligan a las empresas a través de grandes multas o prohibiciones de actuar en sus territorios para que hagan lo que se les impone y que está haciendo esta red social teóricamente del que la compró para que haya libre expresión bueno X toma medidas ante las críticas por el mal manejo de la información sobre el ataque a Israel y dice que ya ha eliminado miles de publicaciones y cientos de cuentas relacionadas con información falsa durante un conflicto cosa que también a veces sucede porque se se embarra la cancha ahora hay dos dos temas más sobre los cuales los gobiernos y las multinacionales están poniendo este ojo podríamos decir en decir que no se diga lo que se piensa sino que se controle ¿cuáles son? si usted hace por ejemplo una búsqueda en en YouTube sobre la crisis sanitaria ustedes lo ven ahí en pantalla va a ver de que se generan ciertas alertas al consumidor podríamos decir de los videos diciéndole tenga cuidado con esto aquí hay información especial cuando no por ejemplo se producen advertencias y hasta eliminación de contenidos que contradigan las normas establecidas para la comunidad el consenso científico el consenso de salud lo que se ha establecido en carne propia lo hemos vivido aquí en Reda de Venir en nuestro canal Dilo al Mundo también un control específico bueno podríamos decir es que la salud con eso no se juega podrían existir ciertos riesgos ahora YouTube hasta aquí se había caracterizado por la libertad salvo ciertas cuestiones de índole moral explícito podríamos decir pornografía y ciertas cosas de violencia extrema YouTube era una plataforma abierta a la opinión hoy ya no se dice lo que se piensa sino que hay que tener mucho cuidado sobre qué decir cómo decirlo y se empezó por este tema el tema de la salud pero luego se empezó a etiquetar otros temas por ahora dos más ¿cuáles? si usted busca nuevo orden mundial verá que a todos los videos que tratan o nombran esta expresión se les aplica una nueva etiqueta por ejemplo ahí tenemos un video nuestro que ha tenido bastantes repercusiones cuatro millones de reproducciones que dice las siete cabezas y el papel del papado en el nuevo orden mundial ahí se le aplica una nueva etiqueta no solamente a las publicaciones nuevas sino a todas las que ya estaban archivadas o subidas podríamos decir en esta red social en esta plataforma y ahí se etiqueta con nuevo orden mundial se lo manda a Wikipedia una enciclopedia y se lo relaciona ¿con qué? con teoría de conspiración ¿será que el nuevo orden mundial es una teoría de conspiración? vemos otros videos que nosotros tenemos y ahí se la etiqueta y se la etiqueta y se etiqueta y toda la gente que ya se la adoctrinó respecto de las conspiracionistas con el tema de la salud hoy se intenta aprovechar para decirle ojo con esto porque también tenemos conspiracionistas aquí y si ustedes hacen clic en esa etiqueta que en esa leyenda que pone automáticamente esta plataforma lo lleva a Wikipedia nuevo orden mundial conspiración pone no justamente un artículo que llamativamente dice necesitas referencias que aparezcan en una publicación acreditada o sea no sería confiable el artículo al cual te mandan a leer y empieza diciendo la teoría de la conspiración del llamado nuevo orden mundial afirma que teóricamente es una teoría de conspiración vamos a ver hoy vamos a analizar algunos documentos actuales y vamos a ver si es una conspiración o es algo real que tenemos sobre nosotros ¿cuál es el segundo punto que se está poniendo mucho énfasis en esta plataforma? si usted busca cambio climático o cualquier cuestión vinculada a esto verá que también se etiquetan todos los contenidos que se mencionen estos puntos con otra etiqueta en este caso referenciando a Naciones Unidas y la voz de la ciencia impuesta podríamos decir la ciencia siempre ha sido demostrada ahora tenemos una ciencia que es impuesta y hay un consenso científico y punto un aparente consenso científico el consenso de los poderosos podríamos decir y cualquier contenido que hable del tema hoy se lo etiqueta con esta nueva alerta podríamos decir hoy vamos a estar comentando justamente una exhortación que ha publicado el Papa Francisco que toca estos dos puntos el nuevo orden mundial y la cuestión climática pero eso lo vamos a analizar un poquito adelante aquí tenemos otro video por ejemplo de nuestra producción agenda mundial y cambio climático ahí se ven las alertas que se colocan no solamente estas alertas veamos algunos portales de noticias dice el duro castigo con el que YouTube penalizará a los negacionistas del cambio climático y habla las medidas que se están llevando a cabo quedará rotundamente prohibido la publicación de anuncios o contenido que contradiga el consenso científico bien establecido sobre la existencia y las causas del cambio climático un consenso científico bien establecido a la fuerza de las piñas podríamos decir otra vez aquí crisis climática y las fake news Google y YouTube Google el motor de búsqueda mayoritario el 90 largos por ciento de las búsquedas en internet a través de Google dice prohíben la promoción de contenidos negacionistas del cambio climático otra más la organización mundial de la salud afirma que la crisis climática es la mayor amenaza para la salud de la humanidad e insta a los líderes mundiales a tomar medidas claro finalmente todo se puede transformar en una cuestión de salud y seguridad pública la organización mundial de la salud pide a los gobiernos y a los legisladores que actúen con urgencia ante la crisis climática y sanitaria en un nuevo informe especial el informe describe el cambio climático como la mayor amenaza para la salud que afronta la humanidad y expone diez medidas fíjate que aquí tenemos una organización mundial de la salud que teóricamente se tiene que ocupar de enfermedades de virus de salud de cuestiones aquí hablando sobre cuestiones climáticas geoestacionarias podríamos decir geográficas cuestiones que atañen a otro palo podríamos decir de la ciencia que no tienen nada que ver con el cuidado de la salud del cuerpo de las epidemias no aquí se plantea como una con una autoridad encima que está reclamando autoridad de imponer sus dictámenes sobre el mundo entero y es interesante o sea las palabras que se utilizan que se lo pone como la mayor amenaza para la humanidad para la salud que afronta la humanidad o sea es como que lo pone como algo muy extremo y como vos decís la organización mundial de la salud debería estar ocupándose en aspectos como en cuidar la salud en cómo prevenirlo en diferentes medios en diferentes países no es esa su función su función es dar información a aquellos países que están más desprotegidos quizás con el tema de la salud y proteger nuestra salud pero no presentar algo como como la como el cambio climático y la y todo lo que tiene que ver eso digamos y cómo afecta a nosotros mismos entonces es llamativo es y lo ponen como planeta en peligro como algo muy urgente algo o sea lo ponen con todos los tintes de de actuación rápida y todo lo que pueda ocurrir se lo se lo empieza a relacionar con esto ¿no? ahora yo no digo de que no vayan a ocurrir cosas nosotros ya hemos tocado ese tema y hemos dicho que van a ocurrir y justamente porque van a ocurrir estos poderes están adelantando sabiendo de que van a ocurrir y Apocalipsis lo establece ya vamos a estar haciendo algunos comentarios enseguida pero ahora ¿cuál es el punto de todo esto? el tema de el no poder opinar con libertad con información con ciencia hoy un científico que opina diferente a ese consenso establecido aunque tenga un montón de pruebas para aportar no se le permite publicar sus contenidos y aunque sea una persona titulada con doctorados con premios Nobel como pasó en el tema de la salud no no hay cabida ahora eso no les recuerda otra etapa de la historia de este mundo ¿qué etapa? bueno cuando imperaba un poder religioso sobre los reyes del mundo conocida como la edad media el oscurantismo allí si usted decía cualquier cosa que era contraria a lo que Roma establecía la Roma papal usted era perseguido como un hereje era excomulgado y era tratado como el paria de la sociedad por opinar diferente por pensar diferente ¿qué indica que hoy estemos viviendo un renacimiento de esa situación mundial de ese contexto? ¿no es un claro indicio de que la herida mortal que sufrió el papado con la revolución francesa se está curando? ahora yo no quiero que sean palabras mías vamos a leer lo que dijo una profetisa escritora norteamericana hace 150 años es una de las fundadoras de la iglesia adventista ella escribió ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales el oscurantismo podríamos decir también quedará demostrado que una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo en otro tiempo cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad sus ojos estaban vendados y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies en esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas o sea por la falsamente llamada ciencia y aquí es donde están los consensos científicos que se imponen especulaciones humanas falsamente llamada ciencia no alcanzan a ver y caen en ella tan fácilmente como si estuviesen no alcanzan a ver la red no no alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados como en la antigüedad Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como un don de su creador y que fuesen empleadas en provecho de la verdad y de la justicia pero cuando se fomenta el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia por esto la falsa ciencia de nuestros días que mina la fe en la Biblia preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado con su formalismo agradable como el oscurantismo lo preparó para su engrandecimiento en la edad media y veamos si esto se cumple en nuestros días o no tenemos aquí un informe religión y ciencia en defensa del planeta el papa Francisco junto a otros 40 líderes religiosos y una decena de científicos hacen un llamamiento a los gobiernos mundiales para tomar medidas concretas y ambiciosas en la próxima cumbre del clima COP26 que tendrá lugar en Glasgow en noviembre el pontífice ha pedido respeto mutuo entre fe y ciencia para cuidar de la naturaleza y defender a los pobres dejadme que ofrezca tres conceptos para la reflexión en esta colaboración apertura a la interdependencia y a compartir el motor del amor y la llamada al respeto en este acto celebrado en la basílica de San Pedro bajo el nombre de fe y ciencia hacia la COP26 Francisco ha entregado el documento al presidente de la cumbre Alok Sharma que ha agradecido la iniciativa necesitamos que nuestra juventud continúe llamando al cambio con la pasión que hemos escuchado hoy necesitamos que los científicos con su autoridad académica amplifiquen sus voces en el debate público y que los líderes de la fe usen su liderazgo moral para defender la acción han firmado el texto desde representantes cristianos como el arzobispo de Canterbury y el patriarca de Constantinopla a dirigentes del islam el judaísmo el budismo el confucionismo o el taoísmo entre otros credos dígame si aquí no tenemos una demostración de lo que escribió Elena de White se está cumpliendo ante nuestros ojos en nuestros días aquí esta gente que aparece en el video no solamente se quiere valer de los gobiernos para que impongan lo que ellos dicen sino también de la ciencia necesitamos que la ciencia haga esto o sea la ciencia es un medio que utilizo para lo que yo quiero así como los gobiernos son un medio para hacer lo que yo quiero y también dice y necesitamos que los religiosos que las religiones hagan esto entonces las religiones dejan de hacer lo que creen para hacer una agenda impuesta no por Dios sino por el hombre el hombre por estos poderosos y justamente es lo que muchas veces no solamente necesito que los científicos necesito que los gobernadores los importantes sino nos comienza a incluir a nosotros necesito que cada uno de ustedes estén participando y que estén activos y que tengan como que esa responsabilidad con el con el con el mundo y que nadie diga algo contrario sí y bueno entonces antes quizás de continuar con este tema del clima creo que algo importante de recalcar con lo que habías mencionado antes de todos los todos los conflictos que se están viviendo actualmente en el pueblo de Israel yo creo que nosotros sabemos como cristianos que el pueblo de Israel es un pueblo importante para los ojos de Dios y aquí un comentario de una amiga que dice Mercedes Ruiz dice el pueblo el pueblo hebreo cuando eran gobernados por un rey que se alejaba de Dios luego fueron expandidos por todo el mundo y los gobernantes de este mundo dicen no, no esto esto no está correcto es necesario o sea quiere decir que cuando el pueblo de Israel se desviaba eran llevados cautivos a otras naciones eran llevados a Babilonia eran llevados a quizás naciones más poderosas en ese momento y y es llamativo todo lo que también sucedió en la antigüedad con el pueblo de Israel cuando en Jerusalén por ejemplo fue sitiada a Jerusalén porque y era también un castigo divino en alguna medida pero también era por amor que Dios tenía a ese pueblo y yo creo que la Biblia deja claro de que de que el pueblo de Israel es importante para él algo un ejemplo de esto que quiero dejar en Romanos 3 por ejemplo el versículo 1 dice ¿qué ventaja tiene pues es el judío y dice el versículo 2 dice mucho en todas las maneras primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios si nosotros nos ponemos a pensar la palabra de Dios fue escrita toda por los judíos fue escrita por ese pueblo especial por el pueblo de Israel y muchas veces este conflicto me ha hecho pensar de cuando cuando se habla de que el juicio empieza por la casa de Dios el juicio empieza por los hijos de Dios por el pueblo escogido y llamado me parece y esto parecería como un juicio que se les ha caído que se les ha caído en alguna medida al pueblo de Israel todo lo que están sufriendo con todos los combates con todos los conflictos y eso debería hacernos llamar la atención a la reflexión de cómo de qué cosas van a venir en este mundo de que eso va a ser como un inicio de muchas cosas que van a terminar sucediendo también hasta los lugares más cercanos de nosotros hasta a nosotros mismos y como pueblo de Dios debemos aferrarnos a Dios debemos acercarnos como nunca antes debemos debemos conocer la palabra y otra persona aquí en Facebook nos hacía un comentario de que de que muchas veces el pueblo mártar te haga de que muchas veces el pueblo perece por falta de conocimiento y realmente es algo que nos debería a nosotros llamar la atención de que como pueblo escogido de Dios actual digamos porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador que después justamente Romanos 3 nos habla de cómo si el pueblo judío era un pueblo especial un pueblo apartado digamos y después habla de cómo eso se extendió hasta nosotros a través de la sangre de Jesús a través de que nosotros creamos en Jesús y mucha gente del pueblo también judío quizás no ha creído en Jesús y eso también es algo que nos tiene que llamar a que nosotros tenemos que creer en Jesús y qué implica el creer en Jesús es implica aceptarlo como nuestro Salvador aceptarlo y tenerlo abrirle la puerta de nuestro corazón como quien dice y que él haga a través de su espíritu la obra que tiene que hacer entonces debería ser un llamado de atención a nosotros que nos creemos el pueblo de Dios actualmente ¿no? también además de de los judíos vos estás tocando un tema que es muy importante porque hay un sector de los evangélicos que ponen al pueblo de Israel como el reloj profético y llegan muchas veces a algunas conclusiones que están un poco alejadas de lo que es la verdad revelada en la palabra de Dios sobre todo cuando vinculan estos temas con el dispensacionalismo y la teoría del rapto donde teóricamente se produciría un milenio de paz donde los judíos harían determinadas cosas donde la iglesia sería raptada antes donde aparecería el anticristo bueno ahí es donde se embarra ¿no? la cancha por otro lado tenemos otras vertientes del cristianismo podríamos decir que colocan al pueblo de Israel como un pueblo totalmente desechado por Dios para la eternidad el tiempo de ellos se acabó con el martirio de Esteban y ahora no me vengas a hablar del pueblo de Israel porque ese ya quedó en la historia bueno según Pablo no quedó tan en la historia lean Romanos 11 entonces hay un equilibrio hay un punto que es la verdad y el diablo pretende llevar a dos extremos que son mentiras que contienen determinada verdad gran cantidad y otras mentiras eso según tengo entendido va a ser el siguiente tema de probando la verdad está relacionado con eso digamos de tocar ese tema entonces no me quiero adelantar mucho pero es importante yo quiero decir que entiendo yo después de haber estudiado muchas profecías de la Biblia de los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento incluso del Apocalipsis y también lo que dice Pablo respecto del pueblo de Israel y lo que dice Jesús cuando dice serían llevados cautivos y destruidos y por todas las naciones hasta cuando hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan cuando estaba por surgir Moisés Egipto mandó a matar a todos los bebés o sea Satanás porque él sabía que iba a venir un libertador cuando estaba por nacer Cristo Roma Satanás a través de Roma mandó a matar a todos los bebés de esa zona para eliminar a quien surgiría como libertador Cristo es un cumplimiento más excelso podríamos decir de Moisés o Moisés es un tipo podríamos decir una sombra de lo que iba a ser Cristo ahora en el tiempo del fin se van a levantar lo que se conoce como los 144.000 algunos dicen son todos judíos otros dicen no es ningún judío yo en mi creencia lo que yo he estudiado y lo que presento en ese libro que ahora les vamos a comentar es que está compuesto por 12 por 12 144 ¿no? de los 12 apóstoles y de las 12 tribus las descendencias de las dos iglesias de allí surgen los 144.000 ¿qué va a hacer el diablo previo a que se levanten esas personas? va a tratar de exterminar a todo el pueblo no es la primera vez que el diablo trata de exterminar al pueblo judío después de el año 34 con el apedreamiento de Esteban pensemos en Hitler por ejemplo uno de los casos más cercanos si el pueblo de Israel no tuviera ninguna función en las profecías si fuera totalmente aborrecible para Dios o ya pasó digamos porque es que el diablo quiere exterminarlo borrarlo de la faz de la tierra porque es que los árabes siempre sueñan con bueno una parte de ellos con tirarlos al mar como los tiraban los egipcios a los bebés al río Nilo porque justamente de allí van a surgir aún personas que se van a arrepentir de sus pecados y van a predicar el verdadero evangelio desde la fuente a ellos les fue revelado el evangelio le diste recién ellos lo tuvieron de primera mano y van a surgir con poder para predicar la inmutabilidad de la ley de Dios y el evangelio de Dios el evangelio de ese mesías que ellos esperaban y aquí por ejemplo hay un comentario que dice el Israel de hoy es falso digamos sin agua de Satanás yo no estoy de acuerdo yo creo que hay hay personas que pueden ser sinceras y pueden haber aceptado a Jesús en ese mismo pueblo aquí Israel me estoy refiriendo yo no tanto a un Israel político geográfico como hoy está en conflicto sino a un linaje que preserva una cultura una tradición una enseñanza que si vemos el origen del pueblo mismo es Israel lleva el nombre de esos son los guardas de la ley de Dios del cambio de Jacob de que a Jacob Dios le cambió el nombre y le puso Israel entonces de ahí viene ese nombre no es no es un nombre inventado o lo que sea y algo que vos mencionabas es que el pueblo de el pueblo de Israel o el pueblo de Dios digamos en ese tiempo el pueblo judío tiene por un lado lo que vos decís que tiene muchas ventajas porque la palabra de Dios fue confiada para ellos fue escrita por ellos y también muchas de las cosas que están escritas ellos las entienden mejor porque las viven día a día por ejemplo las fiestas el tabernáculo la fiesta de tabernáculos ellos estaban por ejemplo se escuchan testimonios que dicen estábamos acampando estábamos en unas tiendas porque estaban viviendo la fiesta de tabernáculos que eso representa también los mil años que nosotros vamos a estar en el cielo en una casa apretada que quizás no entiendan todo el significado hoy pero cuando lo entiendan lo van a entender mejor que ninguno por supuesto porque lo viven año tras año no es algo desconocido y cuando lo puedan encontrar en la Biblia ellos va a ser algo como como para nosotros es algo común no sé nuestras el día de de nuestro país que es un feriado ¿no? es un día festivo es como que si nosotros viviéramos las cosas como ese pueblo ese tiene tiene la gran ventaja de estar familiarizados cien por ciento ¿no? claro y con la esencia como dice cultural y del lenguaje de la gramática de los ejemplos hay muchos ejemplos en la Biblia que para nosotros poderlos comprender cuando se te dicen te pone nombres de pueblos nombres de personas que para nosotros poder comprender la enseñanza que hay detrás de eso tenemos que hacer una investigación y que la adquirimos hasta cierto límite pues eso forma parte de su ADN entonces cuando cuando un judío se convierta a Cristo puede hacer una obra muy grande y por eso como el diablo sabe esta profecía de Dios de que Dios va a restaurar un remanente de Israel y que aún son escogidos por gracia como dice Pablo el olivo natural que va a ser reinjertado en su propio olivo quiere exterminarlos ahora pareciera que todo el mundo está con Israel o todo el occidente aún los alemanes dicen no hay que hay que sostener Israel por nuestra propia responsabilidad que tuvimos en el holocausto tenemos ahora que apoyar a Israel y uno dice ¿cómo puede ser de que va a sufrir tanto? van a hacer puré al resto lo están haciendo aparentemente ahora ¿yo cómo razono esto? y esto es algo así a priori un pensamiento hecho audible a Israel se le infligió una gran herida hace poco algo alevoso podríamos decir no fue un loquito que se infiltró no fue algo alevoso organizado planificado llevado a cabo con mucha organización es un daño grande podríamos decir la respuesta que va a dar Israel no va a ser grande va a ser enorme que ya está siendo que ya está siendo grande va a ser de una magnitud tan grande exponencialmente grande que va a despertar esas iras contenidas en mucho pueblo que está alrededor para que la respuesta sobre Israel de todos esos estados sea aún más grande y lo que el diablo se plantea es de que muchos incluso de los que hoy lo están apoyando que he visto videos y testimonios que Estados Unidos muchos legisladores dicen no pero no critiquen la ayuda que se le da a Israel en el pasado ¿no? porque es un punto estratégico que nosotros tenemos en toda esa zona de Medio Oriente que está cargada de riquezas de petróleo de esto es una base militar de Estados Unidos inmensa en todo ese territorio entonces es algo preciado que se tienen ahora hay intereses digamos ¿qué podría estar buscándose con todo esto? que cuando la respuesta venga sobre Israel los aplasten que finalmente el que hoy lo está apoyando lo suelte dice un versículo nunca más se apoyarán en el que los hirió y esto es algo que Israel ha hecho repetidamente se apoyaba en Babilonia y finalmente Babilonia se hacía a un lado y lo tomaba cautivo se apoyaba en Siria le pasaba lo mismo se apoyaba en Egipto los poderes de aquel tiempo le pasaba lo mismo hoy se apoya en Estados Unidos en Occidente ¿no será que también el diablo le va a hacer ahora pasa vos y plas y deje que todo ese mundo árabe se le venga en contra? si ustedes leen las profecías de Isaías de Jeremías Salmos y hay muchos profetas menores en donde se describe un asolamiento terrible y ojo la asolación de Jerusalén no es solamente la destrucción de Jerusalén Jesús dijo hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan Israel iba a ser asolado y yo creo personalmente creo aunque tengo un profundo amor por los hijos de Dios en Israel como lo pongo en mis libros yo creo que Dios tiene una obra para ellos que Israel va a ser asolado como nunca lo fue al igual que la iglesia de Dios y después del asolamiento es donde van a resurgir entre las cenizas los que van a impactar en el mundo entero y se me viene ese versículo también de cuando Jesús hace la mención de que cuando estaba llorando cuando vio a Jerusalén vio en todo su poder en todo su esplendor y se puso a llorar porque dice ay si supieras lo que va a venir o sea va a ser más como que el castigo a Israel va a ser más fuerte que a Sodoma y Gomorra porque justamente tenían la verdad tenían tantas cosas para creer en Dios tenían todo a su disposición y cuando rechazan van a rechazar cosas que porque por ejemplo algo que dice Pablo hay cosas que no entienden y que nosotros nosotros entendemos porque nosotros somos judíos y lo entendemos quizás y entonces porque habiendo sido el pueblo especial de Dios rechazaron a Dios y entonces va a haber un mayor castigo ojo si ustedes leen estas profecías que yo les digo en Isaías en los profetas menores en no solamente Israel va a ser asolado no todo ese territorio sí va a sufrir asolación va a ser destruido y el pueblo de Dios también y yo me pregunto no será que es lo que quiere Occidente para apoderarse luego de los recursos no es lo que querrá el diablo porque ojo los árabes también son descendientes de Abraham y serían una gran nación y el diablo quiere que se maten entre ellos y que no quede ninguno y yo tengo amigos muy cercanos árabes y son grandes personas y cuando creen algo lo creen a muerte y a veces los fanáticos terroristas como quien dice que tienen ideas erróneas lo llevan a mal a matar pero el que cree algo tiene la fe de Abraham de su padre entonces el diablo está queriendo que muera todo ese territorio pero finalmente después de la asolación dice vendrán todos y adorarán en Jerusalén de los escombros resurgirá la iglesia de Dios entonces nos esperan días terribles y tenemos que saber que la etapa que estamos entrando muy probablemente pueda desembocar en todo esto y eso no va a ser un conflicto solamente de esos países todo el mundo pondrá su atención y sus intereses en ese conflicto por decirte un detalle más si ustedes quieren ampliarlo pueden leer en el libro que estoy publicando vos sabías que el diablo va a reunir a todos los ejércitos del mundo en esa zona para enfrentarse a Cristo en su segunda venida no estará trasladando hoy parte de ese ejército del diablo a esa zona para enfrentarse a Cristo evidentemente en toda esa zona va a haber muchos conflictos pero finalmente ahí es donde se van a agrupar hoy el pastor Chamberl leía en el sermón de la mañana Apocalipsis 16 creo que es la sexta copa de la ira dice que salían espíritus de demonio a manera de ranas del dragón de la bestia y el falso profeta para ir a los reyes de la tierra y congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso ¿dónde? en el lugar que se llama Armagedón si ustedes estudian eso van a ver que se trata de Meguido que es una zona de donde habitualmente se han producido muchos conflictos porque de acuerdo a las circunstancias geográficas permitían como dice los enfrentamientos de grandes ejércitos en esa zona pues allí es donde dice que van a congregar a los ejércitos del mundo bueno no es menor la etapa en la que estamos entrando más comentarios más información en cuanto a esto lo iremos dando a medida que desarrollemos hoy es una primera aproximación estamos haciendo lo que el resumen de lo que creemos las primeras pensamientos que se nos vienen en la cabeza es un tema muy delicado ahora paralelamente a esto que evidentemente va a cambiar muchas de las cosas que conocemos hoy de nuestra normalidad el Papa Francisco justamente en el contexto de Yom Kippur y de fiestas de tabernáculos en el día de San Francisco de Asís 4 de octubre publica una exhortación apostólica hoy vamos a comentar también algunos fragmentos de sus escritos dice por ejemplo el punto 2 de su exhortación han pasado ya 8 años de que publiqué la carta encíclica laudato si cuando quise compartir con todos ustedes hermanas y hermanos de nuestro sufrido planeta o sea con todos mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre evidentemente está alzando nuevamente la voz como profeta y está diciendo el mundo está entrando en su punto de quiebre Apocalipsis relata y describe los sucesos que van a acontecer y el Papa Francisco se está adelantando ¿para qué? para cuando ocurran el mundo lo ponga como el líder máximo el que nos quiso salvar el único que nos podría llegar a salvar aún en estas circunstancias sigue diciendo él punto 17 ciertos diagnósticos apocalípticos fíjate si no es lo que estamos hablando suelen parecer poco racionales o insuficientemente fundados esto no debería llevarnos a ignorar que la posibilidad de llegar a un punto crítico es real claro lo que hablan del apocalipsis puede ser puede parecer de que no se va a cumplir que es irreal pero él lo cree él sabe qué va a pasar el diablo cree y tiembla dice la Biblia pequeños cambios pueden provocar cambios mayores imprevistos y quizás irreversibles debido a los factores de inercia así se terminaría desencadenando una cascada de acontecimientos que se precipiten como una bola de nieve en un caso así siempre se llegará tarde porque ninguna intervención podrá detener el proceso ya enunciado ya iniciado de allí dice él ya no se regresa punto 19 finalmente podemos agregar que la pandemia del 19 ha constatado la estrecha relación de la vida humana con la de otros seres vivientes y con el medio ambiente finalmente no se sabe si se originó en un laboratorio en Wuhan y fue creado un arma militar o si fueron los murciélagos pero aquí lo pone como que fueron los murciélagos pero en especial ha confirmado que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta esto me permite repetir dos convicciones en las cuales insisto hasta el cansancio todo está conectado y nadie se salva solo bueno en teología la salvación es individual pero al papa no punto 23 provoca escalofríos advertir que las capacidades ampliadas por la tecnología lo que es el transhumanismo y todos los sistemas de control de la tecnología y las bombas de la tecnología dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero o sea si dejamos las cosas como están la gente que domina la tecnología se va a apoderar del mundo es lo que está diciendo nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo en manos de quienes está y puede llegar a estar tanto poder pregunta el papa es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad está diciendo ojo el poder está en alguien que puede usarlo mal hay que trasladar ese poder a otro lugar vamos a ver a quienes y además creo que laudato deim que es esta exhortación apostólica está dividida en diferentes partes y con subtítulos y una de estas es la tecnocracia y esto es parte de esto y esto algo importante de esto es de que justamente y eso es llamativo porque por ejemplo si nos ponemos a pensar en la pandemia qué cosas pasaron todas las personas o todos los niños o todos los adolescentes comenzaron a tener que conectarse por virtualmente entonces claro se comenzó a implementar en todas partes del mundo muchísimo más la utilización de de todos los aparatos tecnológicos y quien controla los aparatos tecnológicos controla todo eso sí y aquí lo está presentando como un pequeño grupo de poder sí y como que lo están haciendo mal como que están en malas manos sí y entonces aquí dice quién puede llegar a estar con tanto poder y pone algunos ejemplos dice no todo aumento del poder es un progreso para la humanidad basta pensar en las tecnologías admirables que fueron utilizadas para diezmar poblaciones lanzar bombas atómicas y aniquilar etnias y pone ejemplos semejantes y dice hoy hay tecnologías que pueden resultar admirables pero pueden ser tan desastrosas o más que aquellas continúa necesitamos repensar entre todos la cuestión del poder humano cuál es su sentido cuáles son sus límites porque nuestro poder ha aumentado frenéticamente en pocas décadas hemos hecho impresionantes y asombrosos progresos tecnológicos y no advertimos que al mismo tiempo nos convertimos en seres altamente peligrosos capaces de poner en riesgo la vida de muchos seres y nuestra propia supervivencia cabe repetir hoy la ironía de Soloviev un siglo tan avanzado que también fuera el último o sea donde llegamos la cúspide del conocimiento nos matamos entre todos y ahí entra a una sección muy marcada en su exhortación que es el punto 3 que habla acerca de la debilidad de la política internacional y ahí dice el régimen de hoy el orden mundial de hoy ya no sirve dice hay que poner un nuevo paradigma un nuevo orden dice para que haya avances sólidos y duraderos me permito insistir que deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados que vamos a decir el mercosur la unión europea los tratados de libre comercio o la onu vamos a ver de qué se refiere a qué se refiere dice punto 35 no es conveniente confundir el multilateralismo con una autoridad mundial concentrada en una sola persona o en una élite con excesivo poder dice ojo ojo yo no estoy diciendo que le den a una persona todo el poder o a una élite estoy hablando de multilateralismo vamos a ver a dónde se llega dice cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial prestemos atención cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal no necesariamente no necesariamente tiene que recaer en una sola persona no necesariamente tengo que ser yo solo no necesariamente pero podría podría no necesariamente hablemos sobre todo de organizaciones mundiales más eficaces dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial la erradicación del hambre la miseria y la defensa de ciertos y la defensa cierta de los derechos humanos elementales te está diciendo necesitamos una organización mundial con poder efectivo que mande que haga que tenga poder para hacer cumplir sus designios más eficaces que lo que diga esa autoridad que está por sobre los estados los estados la cumplan no te llama la atención a lo que dice Apocalipsis 17 2 al 13 allí se presenta lo que va a ser el mundo cuando resurja la bestia dice y los 10 cuernos que has visto que eran de la bestia son 10 reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia cuando cuando esté resubiendo del abismo cuando esté resurgiendo el abismo de su herida mortal estos tienen un mismo propósito se han puesto de acuerdo y entregarán su poder y su autoridad a la bestia que está proponiendo el papa la creación de este gobierno mundial de estos 10 reyes que aún no han recibido reino pero recibirán autoridad como reyes durante muy poco tiempo juntamente con la bestia el papado para dar su autoridad total a la bestia finalmente ese no necesariamente tiene que recaer en una sola persona finalmente va a ser necesariamente me hace acordar a cuando justamente algo pasaba hoy que un niño me estaba contando de que le iban a regalar algo y él dijo no no necesitabas hacer eso pero como que estaba muerto de ganas por recibirlo y entonces justamente me parece que es muy parecida a esas palabras ¿no? de que te estoy sugiriendo esto pero es no necesariamente no necesitas hacer eso ¿no? sino y pero si lo está estableciendo y es llamativo de que está presentando de que el multilateralismo que es justamente la autoridad que se puede desarrollar entre dos o más agrupaciones de personas o de naciones para poder llevar a cabo diferentes como que diferentes reglas o diferentes cosas leyes planes mundiales y leyes que se puedan establecer en cada país para poder llevar a cabo un plan que estén ambos de acuerdo fíjate que le está diciendo todo esto en cuestión de la crisis ambiental el cambio climático el cambio climático te dice necesitamos una autoridad que lo pueda imponer con poder efectivo y que está diciendo que lo que ahorita hay no está funcionando yo me acuerdo que antes en el pasado alguien me presentó cuando me estaba presentando esto de los diez de los diez reyes me decía puede ser la ONU porque claro están muchos países ahí entonces pero acá el papa está haciendo una aclaración y está diciendo de que estos no están funcionando el actual acuerdo de la ONU no sirve se necesita darle más poder y que muchas de las cosas que él ha presentado y ha instado y ha llamado a estas organizaciones que tienen muchas alianzas con varios países no se está cumpliendo no son efectivas y no están dotadas de toda la autoridad lo que ellos están proponiendo es por ejemplo una organización mundial de la salud que establezca un protocolo y todos los países tengan que cumplir acatarlo si establece un protocolo de pinchazos todos tienen que poner eso si establece un protocolo X todos tienen que hacer ese protocolo lo mismo una agencia mundial de clima por decir establece ciertas cosas y todos tienen que obedecerle en definitiva no es eliminar la política nacional sino hacerla su vasallo si y algo vos vas a ejecutar lo que nosotros establezcamos que tenés que ejecutar y si no yo te cambio a vos yo tengo poder sobre vos y algo llamativo es de que ya han hecho pruebas o sea el COVID fue toda una prueba realmente o sea de todas las cosas que pueden hacer si se pone como el miedo de las personas si se juega con todos estos sentimientos o estas llamadas la atención y entonces eso nos llama la atención también de que la organización mundial de la salud que fue una de las que comenzó a implementar todas estas cosas y era la que como que tenía la mayor autoridad quizá en esos momentos para poner las leyes en diferentes países está diciendo que la crisis climática es un problema es una cosa para la salud mundial o sea que es una amenaza está tratando de usar ese poder que se le ha dado al máximo veamos como continúa el párrafo este del Papa Francisco dice la cuestión es que deben estas organizaciones multilaterales como la ONU o alguna nueva organización deben estar dotadas de autoridad real de manera que se pueda asegurar él lo pone entre comillas el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables ¿qué objetivos? los que ellos establezcan de ese modo se daría lugar a un multilateralismo que no dependa de las circunstancias políticas o cambiantes o de los intereses de unos pocos y que tenga una eficacia estable está diciendo aquí necesitamos planes sólidos a largo plazo que no dependan de las cuestiones internas de los países y si un país se quiere hacer caso necesitamos una autoridad que se imponga a nivel mundial que si eres de un partido o de otro la tengas que acatar y que no puedas desobedecer una dice la cuestión es que deben estar dotadas de autoridad real aquí lo que se quiere es autoridad de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables y quien determina esos objetivos irrenunciables es la cosa y pueden ir directamente contra el derecho que en teoría están diciendo que van a proteger es lo que sucedía por ejemplo con Roma cuando tenía esclavizado al pueblo judío el que mandaba era Roma pero el pueblo judío tenía sus organizaciones intermedias pero finalmente tenía que responder al líder máximo es una esclavitud igual fíjate como continúa punto 36 sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables por si no se introdujeron cambios en el mundo con la crisis sanitaria anterior el papa al igual que otros se lamenta porque dicen no lo estamos aprovechando al máximo podríamos haber hecho más cosas estamos desaprovechando oportunidades y es llamativo entonces aquí está claro de que sus intenciones es que existan crisis de que la crisis tiene que ser aprovechada que son sus oportunidades y que ellos pueden gestarlo con todas si quisieran bueno eso ya es una interpretación tuya sí pero para poder establecer cosas digamos o sea es llamativo de que realmente la intención de las crisis es justamente el aprovechar para poner y hacer todo lo que nosotros querramos sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar provocar cambios saludables dice él claro él habla lindo punto 37 más que salvar el viejo multilateralismo o sea no es que están queriendo salvarlo dice parece que el desafío actual es reconfigurarlo tenemos que barajar y hacer de nuevo no es que tenemos que decir algo que está y que darle un poquito más de poder no 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 tenemos que reconfigurarlo tenemos que juntarnos de nuevo todos los poderosos y establecer una nueva regulación un nuevo reconfiguramiento establecer nuevas autoridades es recrearlo o sea volver a crearlo reconfigurarlo empecemos de cero y recrearlo teniendo en cuenta la nueva situación mundial claro ya no estamos en la época de los tratados de aquel entonces de la segunda guerra mundial hoy tenemos otra situación hay que reconfigurar el mundo díganme el nuevo orden mundial es una teoría de conspiración o lo que está planteando el papa es claro para mí pero hace rato que se oye en boca de presidentes esta expresión pero aquí está claro que es lo que está reclamando el papa a gritos porque ya escribe en un tono alterado si y justamente Estados Unidos dice que va a imponer la ley dominical para calmar a Roma dice punto 40 esta síntesis no se trata de reemplazar la política sino de hacerla mi vasallo agrego yo la vieja diplomacia también sigue también en crisis sigue mostrando su importancia y su necesidad o sea esa diplomacia que tenemos que va y habla la podemos seguir utilizando no hay que cambiar todas las cosas podemos utilizar la política actual y podemos utilizar la diplomacia pero tenemos que crear organizaciones con poder que acá lo que digo basta de que no se me haga caso se tiene que imponer con poder real dice él punto 42 el mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva nuevo orden mundial no basta pensar en los equilibrios de poder sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y reaccionar con mecanismos globales ante los retos ambientales sanitarios culturales y sociales especialmente para consolidar el respeto a los derechos humanos más elementales a los derechos sociales y al cuidado de la casa común cuando te ponen el bien común en medio no hay argumento que se resista no no ese es tu interés esa es tu opinión respecto al bien común eso es lo que a vos te parece pero acá hay un bien común que tenemos que garantizar no me importan tus derechos acá dicen los derechos humanos fundamentales no sé qué pero acá te está hablando de bien común no de derechos humanos el bien común es algo que está en contra de los derechos humanos es algo que dice no me importan los derechos humanos para establecer un bien común que yo impongo se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar la segunda vez que la usa esta palabra y entre comillas asegurar esta tutela mundial es claro lo que está reclamando si queda claro su intención ¿no? de que tiene que ser un gobierno mundial o sea ahí lo está diciendo es más claro imposible la verdad echa el agua más claro si ya no lo querés ver si seguir diciendo es conspiración bueno punto 43 todo esto supone generar un nuevo procedimiento de toma de decisiones y de legitimación de esas decisiones porque el establecido varias décadas atrás no es suficiente ni parece eficaz en este marco necesariamente se requieren espacios de conversación de consulta de arbitraje de resolución de conflictos y de supervisión a ver si estás haciendo lo que digo y en definitiva una suerte de mayor democratización dice él en el ámbito global democratización pero no democrático no es por voto para que se expresen e incorporen las variadas situaciones ya no nos servirá sostener instituciones para preservar los derechos de los más fuertes sin cuidar los de todos claro siempre siempre los pobres no se le caen de la boca pero aún durante la pandemia él se alió con los poderosos de la tierra con lemas tales como capitalismo inclusivo en pro de los pobres para compartir la riqueza con los pobres aparentemente ¿qué pasó en la pandemia? los más ricos del mundo se quedaron más pobres y los más ricos más ricos duplicaron su fortuna en cuestión de meses en este tipo de acuerdos y los más pobres y los de clase media se fueron al tacho sí porque las personas que tenían que vivir o sea que viven por su día a día él habla de los pobres pero se alía con los roqueferes los rochal y todos esos dice apocalipsis repasamos y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora es decir muy poco tiempo recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia esto es lo que está reclamando que se genere esta instancia internacional que se le dé el poder a estos diez cuernos a estos diez poderes dice el punto 59 ya estamos avanzando si hay un interés sincero en lograr que en la COP28 sea histórica que es la que viene en noviembre en noviembre diciembre que nos honre y ennoblezca como seres humanos entonces solo cabe esperar formas vinculantes de transición energética que tengan tres características que sean eficientes que sean obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente bueno esto que se está hablando para el tema energético es lo que se va a querer plantear para todos los temas de interés del papado y del nuevo orden mundial que sean eficientes que sean obligatorias y que se puedan monitorear en tiempo real fácilmente y eso o sea y está hablando de algo que es inminente que está cercano que es para la COP28 lo está pidiendo ya ya dice ya quiero esto ya esto es para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por tres aspectos otra vez tres aspectos que sea drástico para 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 no vengas con el gradualismo aquí se requiere shock que sea drástico que sea intenso y que cuente y que cuente con el compromiso de todos aquí no se escapa nadie no es que participemos todos es que aquí no se me escapa nadie no es lo que ocurrió en el camino recorrido hasta ahora dice y solo con este proceso se podría recuperar la credibilidad de la política internacional porque únicamente de esa manera concreta será posible reducir notablemente el dióxido de carbono y evitar a tiempos los peores males esto que está reclamando para ayer el papá francisco enojado ya en su encíclica ¿por qué nos se impone? ¿qué está haciendo falta? bueno las cuestiones sociales se están calentando pero ¿sabes lo que yo creo? que hace falta que pase algo una crisis ambiental grande y eso es lo que le daría el empuje necesario para que se le dé todo el poder Apocalipsis está lleno de esas cosas que van a pasar y cuando empiecen a pasar tengamos por seguro de que se le va a dar el poder a este señor a esta institución al papado dice el punto 69 y es el último que vamos a leer invito a cada uno a acompañar este camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y a embellecerlo con el propio aporte porque ese empeño propio tiene que ver con la dignidad personal y con los grandes valores sin embargo no puedo negar que es necesario ser sinceros y reconocer que las soluciones más efectivas no vendrán solo de los esfuerzos individuales sino ante todo de las grandes decisiones de la política nacional e internacional está bien que quieras cuidar el agua en tu casa ¿no? pero todo el esfuerzo de todos los ciudadanos del mundo solamente van a afectar el 0,5% del problema en lo que está diciendo eso puede ser útil porque genera nuevas culturas ¿no? nuevos requerimientos a los políticos pero no es lo que estamos buscando lo que queremos son los grandes cambios las grandes decisiones en la política nacional e internacional quieren avanzar a pasos agigantados drástica dice ¿no? eficiente bueno esto por un lado un reclamo de parte del papado también me llegó y es otra de las cositas que quería comentar vamos a pasarlo a vuelo de pájaro pero información acerca de un proyecto de una organización algo que quería comentar tal vez algo antes de de esto del papa francisco el nombre de la exhortación apostólica en este caso laudato deum a mí me llama la atención alabado sea el Señor alabado sea Dios y de hecho en el final de su encíclica él él menciona de que de que él le puso este nombre porque es muy peligroso que una persona que un ser humano se ponga en el lugar que le corresponde a Dios que es justamente la función del anticristo ¿no? y o sea son palabras terribles o sea te hacen ojo que parece muy irracional todo lo que dice que dan ganas de firmarlo al pie muchas de las cosas pero cuando uno ve las intenciones detrás y relee entre líneas como hemos hecho ahora se da cuenta de esas intenciones y a mí lo que me llama la atención es que nosotros sabemos a través de las profecías tanto con lo que hemos estudiado en Daniel y en Apocalipsis es que estos se van a disfrazar de que están queriendo adorar a Dios de que están queriendo como darle su honra a Dios y ponerlo en primer lugar a Dios y algo que me hacía recordar estas palabras era justamente el mensaje de los tres ángeles que el primero era temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas esto está en Apocalipsis 14 7 que es el mensaje del primer ángel y eso me hacía pensar de que realmente esta persona puede estar queriendo engañarnos en nuestra propia cara con palabras que te está diciendo yo no voy a hacer ese yo no voy a hacer ese es muy peligroso darle a una persona pero al mismo tiempo lo está reclamando y es llamativo de que yo creo que si no nos ponemos realmente a estudiar la Biblia a conocer a nuestro Dios podemos caer fácilmente en estos engaños porque van a estar pintados de tal manera que van a parecer mucho a lo que nosotros queremos presentar y algo llamativo también es de que ¿qué fecha se presentó esta esta exhortación se presentó el 4 de octubre que eso era el día de San Francisco y San Francisco él se puso ese nombre porque San Francisco se caracterizaba de estar con los animales de por ejemplo decirle al sol hermano sol hermana luna o sea y entonces su intención detrás hasta de su mismo nombre podríamos decir que esto es es lo que es la esencia del programa de gobierno de este papado sí y o sea y es llamativo de que es desde su mismo inicio como papa ya la tiene clara la tiene clara y se etiqueta directamente con este nombre para que la gente lo asocie con esta persona y fíjate que si yo he escuchado muchos informes y que lo que llamaba la atención de esta persona del papa Francisco en aquel entonces Mario Bergoglio Jorge Mario Bergoglio era su su interés y su conocimiento de las profecías él conoce lo que viene es lo que está por venir entonces trata de adelantarse ese era y en sus exposiciones privadas ante los cardenales y demás lo que los cautivó fue justamente con con estos temas por eso lo eligen y él desde el mismo momento en que es elegido ya sabe a dónde va cuál es su línea cómo va a llegar a tomar el poder mundial a través de este tema y realmente las cosas que van a suceder en el mundo físicamente digamos en el mundo en el ambiente van a ser terribles o sea por ejemplo cuando se habla de de las plagas de las trompetas de todo o sea son cosas que van a afectar a nuestro mundo y eso lo dejamos para cuando presentemos un poquito el libro bueno otro tema que vamos a comentar medio rapidito me llegó la información acerca de un proyecto de lo que sería el lado conservador de los Estados Unidos relacionado con Donald Trump y los republicanos y sectores religiosos también de los evangélicos de los Estados Unidos están generando un movimiento lo han llamado Project 2025 que tiene una agenda política que es tomar el poder en las elecciones de 2025 y llevar a cabo una agenda inmediata en 180 días cuál es el objetivo dice construir ahora para una victoria conservadora a través de políticas personal y capacitación o sea se están preparando están ideando el plan de gobierno las cosas que quieren llevar a cabo de una manera rápida para volver a una normalidad dicen ellos están reclutando el personal para hacerlo y lo están capacitando para hacerlo inmediatamente desde ahora dice está traducido automáticamente no basta con que los conservadores ganen las elecciones si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical necesitamos tanto una agenda de gobierno como las personas adecuadas listas para llevar a cabo esta agenda desde el primer día de la próxima administración conservadora este es el objetivo del proyecto de transición presidencial 2025 el proyecto se basará en cuatro pilares que en conjunto allanarán el camino para una administración conservadora eficaz ustedes ven los cuatro pilares es la agenda política lo que quieren hacer una base de datos de personal de reclutar al personal incluso te invitan a que te dicen ¿quieres ser considerado para puestos en una administración presidencial? envíe su currículum hoy para ser incluido en la base de datos del personal ¿te gusta la Casa Blanca? ¿querés trabajar allí? bueno danos tus datos la capacitación y un manual de estrategia de 180 días dice que en 180 días quieren llevar a cabo todos estos planes los primeros seis meses ¿no? ¿cuáles son las organizaciones que los apoyan? yo muchas la verdad no las conozco pero es todo el sector conservador de los Estados Unidos aparentemente allí ustedes y los que viven en aquella zona las conocerán mejor yo la voy a pasar rapidito pero estas son las organizaciones que están apoyando esta iniciativa que en la cual trabajan muchos asesores de primer nivel de gobiernos anteriores y se dice que determinados gobiernos han cumplido las agendas que marcan estos grupos a altos porcentajes 65 70% de sus resoluciones gubernamentales han cumplido esta agenda bueno ¿cuál es el punto? que dentro de los planes de este ala conservadora tenemos aquí el contenido de todo el libro en la sección 3 el punto 18 que es departamento de trabajo y agencias relacionadas hay una política muy llamativa para el que estudie las profecías que se plantea allí dice el descanso del sábado van a poner el sábado el cuarto mandamiento para descanso dice Dios ordenó el sábado como día de descanso y hasta hace poco hasta hace muy poco la tradición judeo cristiana trataba de honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día no solamente un precepto religioso sino una norma del país judeo cristiano no nombra la historia de los Estados Unidos ¿no? además un día de descanso compartido hace posible que las familias y las comunidades disfruten juntas del tiempo libre ¿no es el lenguaje del Papa? en lugar de hacerlo como individuos atomizados y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos desgraciadamente ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo no somos máquinas dijo Francisco ¿no? especialmente para los trabajadores de bajos ingresos ¿qué proponen? dice el Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales y justas para exigir que se pague a los trabajadores tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado dice ese día sería por defecto el domingo salvo en el caso de los empleadores con una observancia religiosa sincera de un sábado a una hora diferente por ejemplo el de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado como los judíos o los adventistas la obligación se trasladaría a ese periodo en su lugar aparentemente podríamos decir ah no pero están contemplando todas las opciones no nos tenemos que preocupar o sea pero estoy queriendo entender lo que está queriendo presentar es que el Congreso cambie o fomente se meta a legislar en cuestiones religiosas y fomente un descanso comunitario para exigir que se pague más claro una carga económica a las personas que trabajan en sábado en sábado en el sábado en el día de descanso podríamos decir que ellos dicen debería ser el domingo que acá también se impone es más caro el domingo a pagarle a los empleados y a todas las cosas ya rigen esas normas ahora en Estados Unidos no porque no se deberían imponer leyes religiosas por el imperio de la ley porque hay separación entre la iglesia y el estado que están proponiendo romper con eso ahora dicen hay una alternativa dicen opinión alternativa mientras que algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar ciertas observancias religiosas repito mientras que algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar ciertas observancias religiosas haciendo que sea más costoso para empleadores y consumidores no participar en esas observancias otros conservadores creen que el papel del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión eliminando barreras en lugar de elegirlas hasta aquí Estados Unidos había sido este tipo de conservadores eliminar barreras pero aquí te estoy diciendo hay algunos conservadores que ya quieren imponer cuestiones religiosas ahora que incluiría que ocasionaría esto dice la imposición de normas sobre las horas extraordinarias en sábado provocaría mayores costos y un acceso limitado a bienes y servicios y reduciría el trabajo disponible en sábado pero a la vez incentivaría algunas personas a través de salarios más altos a desear trabajar en esos días de descanso el papel adecuado del gobierno para ayudar a permitir que las personas practiquen su religión es reducir las barreras a las opciones de trabajo y a las relaciones fructíferas entre empleadores y empleados el resultado amplias opciones de trabajo que no requieran trabajar en sábado de modo que las personas que desempeñen funciones que a veces si requieran trabajar en sábado puedan negociar directamente con su empleador para conseguir el horario que desean ¿qué leo yo a través de toda esta maraña? primero interesa en tratar el tema la cuestión del descanso dominical ya está planteado en la agenda de gobierno de por lo menos los conservadores no sé los liberales pero los conservadores seguro ya la tienen en la agenda de gobierno en principio dicen para respetar los derechos de todos para que haya un día lindo para todos pero ¿qué implica esto? regular observancias religiosas esto está prohibido en Estados Unidos no se puede legislar en materia religiosa por derecho constitucional tendrían que cambiar eso o pisotearlo pero aquí ya hay propuestas para tratar ese tema a nivel nacional y para impulsarlo rápido dentro de las normas que deben ser impuestas desde el día uno eso dice mucho hoy se te dice no pero para garantizar los derechos de todo mañana después de ciertos hechos ciertos acontecimientos no sé a qué leyes se pueden llegar se empieza por hasta donde puedo pero cada vez voy más y voy más y voy más y voy más si Estados Unidos permite que se fomenten observancias religiosas por el imperio de la ley está negando toda su historia y así establezca libertades para ciertos grupos pronto no las establecerá no las permitirá algo importante creo que de aclarar es que por ejemplo cuando habla sobre el tema del sábado ahí utiliza en el inglés es la palabra shabbat que justamente es la palabra que se utiliza para descanso o sea no es no es el día específico del sábado lo que significa reposo claro porque sí pero por ejemplo en el anterior puede ser que suene medio confuso de que dice ah bueno y si trabajas en sábado te vas a tener que pagar que los empleados van a tener que pagar extra a los trabajadores que trabajan en ese día pero ellos dicen que ellos dicen que el domingo claro que sería por defecto el domingo o sea el día que vamos a imponer no es el sábado bíblico vamos a utilizar el argumento bíblico del día de descanso para imponer el domingo sí y creo que es bueno aclarar eso de que en la traducción se pierde quizás un poco el sentido de que te hace pensar de que ah bueno están guardando están queriendo guardar tu sábado digamos el sábado que nosotros creemos pero en realidad es el día de descanso y el día de descanso que ellos quieren poner el domingo claro que alguien que respeta la libertad religiosa se opondría a que sea impuesto por ley civil el día de descanso alguien que descansa otro día que no cree que tiene que descansar el día de Dios el día sábado el séptimo día de la semana y algo llamativo es que al principio presentaste que era un proyecto que se quiere cumplir rápidamente o sea desde dice que se está trabajando desde ahora y que cuando se agarre el gobierno si se llega si llegan a tener gobierno estas personas en 180 a 10 quieren poner muchas cosas de estas en práctica entonces como vemos se está gestando muchas cosas muchas cosas se están pasando en el mundo estamos entrando en una etapa decisiva no sé qué va a pasar en la próxima COP como planteaba el Papa Francisco no sé lo que va a pasar no sé qué acuerdos van a llegar el Papa demanda todo no sé si lo van a hacer o no días después de esa exhortación apostólica sucede lo que estamos viviendo en Israel otra cuestión que desde el punto de vista bélico y geopolítico empieza a mover el escenario mover mover sacudir muchas cosas pueden pasar estamos entrando en una nueva etapa tendrá que ver algo con los tres años y medio desde la pandemia no lo sé pero llama la atención las casualidades casualidades entre comillas y el tamaño de la importancia de los hechos que estamos viviendo yo me apuré podríamos decir o me forcé para poder dejar plasmado todo lo que entiendo acerca de lo que Apocalipsis dice para todo este tiempo que estamos por por vivir el libro se titula Apocalipsis el juicio de Dios tiene que ver con el entendimiento de que Apocalipsis es una revelación dada por Dios en el contexto de un juicio investigativo que se ha venido dando y que está por pasar a un ejecutivo y todo lo que se describe en el Apocalipsis tiene que ver con los juicios ejecutivos de parte de Dios con las cosas que van a pasar cuando se esté cuando la humanidad entre en el día del Señor en el día en que Él establezca justicia pero no de una manera investigativa no cuando la imponga la justicia ese es el día del Señor ustedes lo pueden leer en línea en diloalmundo.org también pueden ir específicamente a diloalmundo.org barra Apocalipsis y van a esta portada que estamos viendo aquí lo pueden leer en línea lo pueden descargar en sus dispositivos móviles o para computadora incluso hemos generado algunas presentaciones en dos páginas como para imprimir y ahorrar cantidad de páginas el libro es extenso tiene 556 páginas se podría imprimir en la mitad aquí en dos páginas por hoja y también aquel que quiera el libro físico ya lo puede comprar en Amazon si quiere el que tenga la posibilidad nosotros no queremos ganar con esto pero hay muchas personas que no se adaptan a la tecnología quieren el libro en físico no es fácil conseguir una imprenta o una casa publicadora que lo quiera publicar estamos intentándolo con la iglesia adventista no sé si vamos a tener éxito hasta ahora no se nos ha atendido no se nos contesta desde algunos sectores pero vamos a seguir intentando el punto es que yo desde el momento en que lo terminé no quiero ganar con esto ahí nomás lo publiqué lo pueden acceder a través de Facebook yo lo compartí en mi perfil personal lo he compartido aquí en una página si alguien quiere bajarlo imprimirlo en formato libro y distribuirlo siéntase libre vamos a a ver algunos detalles de este libro aquí tenemos la carátula fíjense que aún impreso aquí tienen escrito el permiso de parte del autor para la reproducción total o parcial de esta publicación texto imágenes y diseño su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica mecánica por impresión fotocopia u otros medios bajo la úndiga condición de que se respete la integridad de las ideas planteadas si desea imprimir este libro para distribución gratuita no para hacer el negocio escríbanos por correo electrónico a dilualmundo.es arroba gmail.com y le enviaremos los archivos que le solicitará la imprenta el deseo nuestro es que esto pueda ser conocido puede llegar a la mayor cantidad de personas Dios ha llegado información ha dado información para este tiempo y tiene que ser comprendida en el tiempo en el cual va a alcanzar el cumplimiento quizás a mí me gustaría mencionar o alguna de las cosas o repetir porque hay personas que preguntan donde puedo encontrar el pdf del libro o solamente está en físico y también cuando bueno el pdf lo pueden encontrar en tu facebook personal que es noe aguilar aquí más seguro y con mayor información dilualmundo.org dilualmundo.org ustedes puedan ingresar a esa página y ahí ustedes pueden tanto como mencionaba noe leerlo en línea descargarlo para dispositivos en móviles dispositivos móviles o para imprimir ya que si ustedes lo quieren imprimir les llamó la atención el contenido y quieren compartirlo con otros y para aquellas personas que lo necesitaban y lo pedían físico vos me insististe subilo a amazon subilo a amazon para que lo puedan tener sí hay muchas porque cuando hiciste la publicación en facebook mucha gente escribió donde pueden encontrarlo físico donde pueden encontrarlo físico y aquellas personas que quedan en físico busquen en amazon ahí también o en dilualmundo.org entran a donde dice comprar en amazon y ustedes ingresan ahí y ustedes pueden en cualquier país que ustedes encuentren y amazon llegue hasta sus hogares pueden hacer esta compra y pueden adquirirlo físicamente nosotros nuestro deseo es que también imprimirlo aquí y que pueda llegar también a algunas otras partes de Bolivia la capacidad de distribución es muy limitada entonces realmente eso es algo que requerimos quizás oraciones para que Dios pueda guiar todas las cosas de cómo podemos compartirlo con otros de manera física y vamos a utilizar todos los elementos tecnológicos que hoy se tienen vamos a incluso producir documentales con esta información hasta si ustedes quieren imprimirlo en sus casas imprimirse un capítulo y ir leyéndolo y resaltar y escribir el que tenga interés en estudiar y conocer ya tiene por lo menos nuestra opinión y nuestra interpretación al alcance si me gustaría que pongas la portada para poder también agradecer a las personas que estuvieron ayudándote y participando con vos en la producción de este libro queremos agradecerle de una manera muy especial a Janik Palacios y también a su novia Belén mi rey Romero Escamilla ellos son de México y lo han han colaborado gratuitamente y han apoyado mucho desde allí así que muchísimas gracias por esta hermosa portada ellos hicieron dos diseños este es uno quizás en algún momento publiquemos también otro diseño pero el punto es que aquí en este libro yo quería hoy presentárselos hacer un repaso Abuelo de Pájaro más o menos lo vamos a dejar para quizás otro programa porque ya estamos llegando al horario de cierre pero el punto es que aquí está explicado por ejemplo el rol el papel futuro del pueblo judío en lo que viene lo que estamos viviendo hoy lo pueden encontrar aquí en las profecías de la Biblia porque este no es solamente un libro sobre Apocalipsis en Apocalipsis confluyen todos los libros proféticos de la Biblia entonces para poder entender Apocalipsis es necesario salpicar todos los libros de la Biblia muchas veces entonces no solo vas a entender Apocalipsis sino el eje vertebral de todas las profecías del Antiguo Testamento y cada vez que después de estudiar este libro cada vez que leas una profecía vas a poder tener las herramientas necesarias para ubicar lo que se te está diciendo lo que te plantea esa profecía en el contexto adecuado según la llave que representa Apocalipsis en el contexto de la comprensión de las profecías de la Biblia así es y también aquí hay una pregunta que dice bueno disculpe el libro específicamente es una ayuda para aprender el libro de Apocalipsis y a mí me gustaría quizás aclarar y dar mi opinión sobre lo que se está presentando es que por ejemplo en lo que has trabajado es hablar de cada capítulo de cada capítulo del Apocalipsis los 22 capítulos y presentar un análisis de cada texto un análisis de cada texto y también y eso únicamente basados en la Biblia y también y a pie de página los comentarios que ha hecho Elena de White al respecto sí entonces es un libro que importantísimo y es un libro que habla sobre sobre o sea explica lo que es Apocalipsis de una manera más clara con una visión más amplia con algunos versículos que uno quizás no tiene en ese momento en mente y sobre todo te llama a volver a leerlo con esa nueva visión con un patrón de interpretación que no es un eslogan futurista preterista esto lo otro como dice pretende etiquetar a la manera de Naciones Unidas o de Google o de YouTube sino de que la Biblia se explica a sí misma el único patrón de interpretación válido la Biblia se explica a sí misma punto entonces ese es el paradigma que hemos seguido que la Biblia se explique a sí misma los textos inspirados explican textos inspirados también el N. White explica mucho y hemos considerado sus escritos al pie de página y esto va a ser una gran herramienta para poder entender las profecías y de que quizás muchas veces hay personas que le tengan miedo a las profecías y le tengan miedo a porque dice yo no entiendo nada de lo que esto estoy leyendo y a veces también por quizás algunas influencias entendemos que hay cosas que han pasado hace mucho tiempo y dice ¿y cuál es el sentido para mí hoy? y algo que tiene este libro es que habla justamente de este tiempo del tiempo del fin del cumplimiento actual de todo Apocalipsis y mucho de lo que estamos viviendo lo podemos entender a la luz del Apocalipsis y entonces ustedes van a poder entenderlo mejor en este libro que se llama Apocalipsis el juicio de Dios y realmente los llamamos a que ustedes puedan leerlo y puedan disfrutarlo y si tienen comentarios si tienen algunas cosas que no están de acuerdo quizás y quieren compartirlo con vos también pueden hacerlo por los diferentes medios que hay disponibles por ejemplo que compartí recién diloalmundo.es arroba gmail también pueden enviar sus comentarios o sus opiniones quizás yo no sé si van a estar de acuerdo con todo lo que yo he planteado allí pero que sin duda van a entender mucho más del Apocalipsis y de toda la Biblia yo creo que va a ser así y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer de manera especial a la que fue tu revisora del libro que fue tu mamá Gladys Navarro de que ella te ayudó mucho en el proceso de revisión realmente hay mucho trabajo voluntario en este libro y el mayor deseo es de que ustedes puedan comprender mejor las profecías y comprender mejor el tiempo en el que estamos viviendo y está al alcance de todas las personas y está totalmente gratuito y abierto a todos los que tengan ahora un dispositivo de internet pero que Dios pueda utilizar los medios y de que todas las personas puedan comprender mejor al Dios que que estamos con que amamos nosotros ¿no? bien muchas gracias Loreto muchas gracias también a las personas que nos han estado acompañando a las que han realizado comentarios sin duda es un tema que hoy hemos tocado la punta del iceberg hay mucho más que analizar en todos los temas que hemos tocado hoy tanto el caso de Israel y Palestina como el caso de la exhortación del Papa y su pretendida autoridad de imponer un nuevo orden mundial y ciertas regulaciones detrás de la excusa del clima o detrás de la herramienta del clima y la ley dominical en los Estados Unidos todo esto tenemos que analizarlo mucho más en profundidad ni que decir de la presentación del libro que se las debo se las tengo pendientes por el momento yo voy a concluir diciendo que tenemos la responsabilidad la responsabilidad de ser aquellos que conocen el fin desde el principio porque Dios lo ha revelado y como individuos y como organizaciones tenemos que estar dispuestos a todo por mantenernos de parte de Dios y de la verdad aunque se desplomen los cielos yo creo que estamos llegando a un momento específico donde vamos a ser juzgados de acuerdo a donde nos establezcamos de acuerdo a cual sea nuestra fe de acuerdo a las acciones que nosotros realicemos de aquí en adelante no hay tiempo que perder se está imponiendo se está levantando una imagen de la bestia una imagen que quiere ser adorada pretende ser adorada por todos todos que no queda fuera nadie y hay que ponerse de parte de Dios aunque se desplomen los cielos sean muchos los que lo hagan o sean pocos como en el caso de los tres hebreos que no se sujetaron con esa orden de Nabucodonosor de adorar la estatua que él había levantado a mí me gustaría concluir con algunas palabras que que encontramos en Salmos 37 de que quizás estas noticias y todo lo que está surgiendo en el mundo pueden pueden ser un llamado como de por un lado temor quizás en algunas personas y por otro lado de desesperación que quizás no saben qué hacer y lo más hermoso para mí de todo lo que está sucediendo es que estamos viendo que la venida de Jesús está muy cerca de que hay muchas cosas sucediendo y que todo va a suceder de una manera a otra en Mateo 24 dice que es el inicio de dolores y cuando alguien está embarazada digamos en ese último periodo cuando empiezan las contracciones hay una un dolor y una alegría hay una mezcla de emociones porque uno tiene como esa ay ya está sucediendo esto ya está pasando pero duele mucho pero es muy doloroso entonces realmente eso es lo que está sucediendo que tiene que ser una alegría porque Jesús está viniendo muy pronto aunque estemos viviendo momentos difíciles y algo que a mí me parece que es muy hermoso es estas palabras que dice Salmos 37 que todo el capítulo me parece hermoso pero quiero compartirles algunas cosas que dice pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra que podamos ser mansos como decía Jesús también en su en su sermón más más conocido y se recrearán con abundancia de paz maquina limpio contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor el Señor se reirá de él porque ve que viene su día después el versículo 18 dice conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo o sea Dios va a estar con nosotros aún en el mal tiempo y en los días del hambre serán saciados esa es una gran promesa porque sabemos que es una de las cosas que también viene y por último estas palabras que que pueden ser nuestra motivación que son las últimas palabras también de este salmo que dice pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de angustia entonces Jesús y Jehová tiene que ser la fortaleza en este tiempo de angustia que vamos a vivir Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron y que hoy podamos comenzar a esperar en él y que Dios nos dé esa fortaleza para vivir los días malos que están por venir en este mundo y sobre todo él nos dé su salvación para poder esperar para poder confiar es necesario conocer conocer y para eso he dedicado todos estos meses de este año para conocer y dar a conocer lo que Dios ha establecido y ha dado para nuestra generación de una manera muy especial que Dios les bendiga nos vemos la próxima la oportunidad está pasando y vos que estás haciendo que estás haciendo un saludo y que estás haciendo Gracias por ver el video.